bueno chicos esta es mi primera vez grabando happy wits y voy a decir quien fue el ganador de la capturadora el ganador fue los siete ciencias de ardundes camelos se la entregó en agosto y sabe por qué y pues bueno chicos vamos a continuar con esto creo que voy a jugar bmx park ah fuck ya vamos a ver este pasa uu men uu pobrecito jaja soy un bmx profesional vamos vamos tu pues tu pues vamos estamos muertos compañeros estamos muertos yo se no es tan importante vamos otra vez vamos tu puedes tu puedes tu puedes tu puedes oue waa wottf bueno otra vez bueno otra vez Esta es mi primera vez que juego Bueno, es como la tercera Strings Cuerdas Bueno, vamos a ahogar este Vamos a ahogar con este maldita Ay, Dios mío WTF 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 oh lo 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 ah oh me partí las piernas wait. Esperar eh no tengo oah ¿me puede asustar? life or death life and death oh my god no me traes no me consigue un pro player por favor creo que vamos a silent silent city bueno vamos a jugar este ehh bueno what the hell la descripcion les dejo el canal de logo7 y el de monster el de bueno el de otro amigo que no me acuerdo cual era el nombre pero si no puedo vamos a ver que hago oh my god se partio la cabeza ehh bueno voy a jugar que mas voy a jugar limbo voy a jugar limbo uy Tekken 3 voy a jugar ahorita esta feo oh creo que voy a jugar limbo mejor ehh limbo hombre mmm voy a jugar Tekken laboratorio y bueno ya se como pasarlo ah dammit dammit Tekken 3 oh god oh god ah 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 ultimo o si no eh quito del nivel dammit ah 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 wow 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 como gritan soy el maquinas me llaman el maquinas del barrio en el conjunto level 2 level 2 wow man y ahora como manejo ehh eso es una escopeta creo que voy a morir cuando la toque ehh fuck at the policeman ehh creo que voy a jugar el ultimo y hasta acabar el gameplay voy a hacer como una serie o miniserie por asi decirlo entonces ehh bueno como saben eh chicos tengo 108 suscriptores si no estoy mal whip out ah no ese ya lo jugué y no me gusto downhill uy dead space yo quiero ese dead space hd que es hd que traerá que traerá vamos 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 uuuh no no sabia no sabia eso ok pince alza esto que es pince alza que paso que paso que paso que suena asi oh man me asustai uuush eso es un capullo eso no 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 oh what the hell me quise jaja no muerto no muerto no muerto uff me llaman en maquinas oh 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 bueno esto fue todo por hoy tal vez mañana no mañana les voy a traer un gameplay de Black Ops 2 mañana oh paso mañana el domingo les voy a traer ehh cabrules creería y mañana ah bueno y el otro viernes voy a traer el partido especial este si va a estar muy bueno y bueno hasta luego amigos adiós 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 adiós